hola soy guillermo mesa product manager de microsoft licencias online méxico y la oferta que estamos ofreciendo a nuestros partners de la mano de microsoft licencias online es tener este acompañamiento con los padres es un punto vital para tener esa cercanía y confianza y podamos entregar las la oferta correcta hacia el cliente final con los diferentes servicios no y otro punto va de la mano la parte de especialización en cómo poder desarrollar tati canal en de acuerdo a la estrategia que tengan como compañía reforzar el tema de microsoft que son los pilares en la parte de productividad y colaboración que ahorita lo mencionas con todo con todo el tema de la pandemia y la cómo estamos colaborando remotamente en las diferentes sesiones las diferentes herramientas la parte de infraestructura con los servicios de microsoft asure que hay diferentes que asure podemos implementar diferentes soluciones que están disponibles que justamente es ese acompañamiento no buscamos cambiar su modelo de negocio de los partners o sea si son partners de servidores no es decir ya no venda servidor ahora vete a la nube sino más bien cómo complementamos esa oferta no es un partner de servidores porque no robustecemos tu oferta con temas de respaldos en la nube con almacenamiento adicional o algún otro servicio y reitero para poder complementar tu oferta no sustituir sino complementar que es un punto muy importante y que puede ser un gran diferenciador y que regresamos a la parte especialización no que estábamos comentando y la tercera la parte de seguridad no la seguridad ya sea con soluciones como se comentaba en forma independiente o también ya de manera integrada con los diferentes planes que microsoft está ofreciendo actualmente y y y y Gracias por ver el video.